Hola, un saludo para todos los seguidores de La Voz del Pueblo 920 AM. ¿Conocen ustedes el decreto de Cenguallave? Pues la alcaldía está en espera de la aprobación de este decreto que consiste en prohibir la venta de alcohol desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana de lunes a domingo. ¿Qué opinan los ibaguereños respecto a este decreto? Conozcámoslo un poco. ¿Tú estás de acuerdo en un desacuerdo sobre esta nueva ley? Sí, estoy de acuerdo. Es todo porque es mejor que se prohíben las peleas y no hay tanta delincuencia en el momento que van a ver eso. Pero por mí está de acuerdo. No soy de tanta toma, pero sirve para las demás personas. Pues me parece que no es de utilidad. Las personas pueden ir a comprar antes del horario y no pasa nada. Y pues adicionalmente creo que ese horario, si las personas están tomando, ya tienen su licor desde antes. Igual hay establecimientos que están 24 horas vendiendo, entonces creo que no sería de utilidad. Sí. ¿Por qué? Porque después de que amanece es que empiezan a pelear y a molestar y ya, dan lleva, entonces es medio que no. Pues la verdad no. Porque se supone que hay personas que quieren disfrutar. Pues listo, sí hay un punto a favor de que, bueno, las peleas. Pero es que se tienen que controlar, obviamente. O sea, no es para disfrutar, no para pelear. Bueno, pues me parece bien. Básicamente la idea es tener como un orden, tener, digamos, en la ciudad, digamos, una buena convivencia. Pues de hecho a mí no me afecta, pero por la gente que toma a menudo, pues de pronto se va a poner a enojar, ¿no? Y por la idea, digamos, no es generar controversia, sino digamos crear un ámbito, digamos, cultural y amén en la ciudad. No me afecta porque el alcohol no es, no hace parte de mi cultura. Entonces, si prohíben la venta de alcohol y sobre todo a jóvenes, que lo hagan, pero no me afecta. Estas fueron algunas de las opiniones de los ibaguereños acerca de este nuevo decreto. Los invito a ustedes a dejar su opinión en los comentarios y recuerden seguiéndonos en todas nuestras redes sociales, La Voz del Pueblo, 920 AM. Chao, chao. Chao.